En el siglo XVI, los primeros españoles que estaban aquí no entendían por qué la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe está pisando una luna negra. No captaban, no entendían, porque es todo un códice, tú lo sabes, que los indígenas sí entendían, perfectamente. Ellos no lo entendían, tenían la imagen, la iconografía de una Inmaculada Concepción, efectivamente. La Virgen de Guadalupe tiene una imagen de la Inmaculada Concepción, como también se ve descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Sin embargo, en Europa, en la Inmaculada Concepción, siempre ponían una serpiente pisando, la Virgen pisando una serpiente. Obviamente, significa que la Virgen pisa el mal, el pecado, vence también el pecado, etc. En el siglo XVI, como te digo, los españoles no entendían esto y trataron de embellecer la imagen poniéndole plata, hazme favor. Pero con lo húmedo y salitroso del ambiente, pues no duró la plata famosa, se cayó. No captaban por qué la imagen de la Virgen de Guadalupe tenía una luna negra. Y lo digo, porque en la primera lectura hemos escuchado de cómo Dios eclipsa, supera todo. Efectivamente, la luna negra, que está en contraposición con el sol, que tiene la imagen, este resplandor en su entorno, ella es un eclipse. Pero permíteme todavía ir más profundo, para que no malinterpretes mis palabras pensando de que yo estoy diciendo que la Virgen de Guadalupe sea Dios. No, recuerda que la Virgen de Guadalupe trae en su inmaculado vientre a Jesús, es una mujer cristocéntrica. Ahí está Jesús como centro de su imagen y de su mensaje. Así que es Jesús, en esta arca viviente de la alianza que es María, ha eclipsado todo, ha superado todo, como dice la primera lectura. Con razón la luna negra, con razón. Y no pone una serpiente, porque recuerda también que para los indígenas la serpiente significaba más bien algo bueno. Era más bien un signo del bien. Así que, cómo la Virgen de Guadalupe hace una inculturación perfecta. En esta primera lectura que hemos escuchado, también sobresalen algunos puntos que quisiera hablar con ustedes, reflexionar con ustedes, para que ustedes también continúen reflexionando y dándolos a conocer. Una de las cosas que me llaman mucho la atención es la persona de Moisés, que obviamente significa o representa la ley. Porque recordarás que a Moisés se le entrega la ley, los diez mandamientos, y es la alianza con el pueblo. En 1648, es decir, 100 años después de la muerte de Juan Diego, hubo alguien que captó en el evento guadalupano que la Virgen de Guadalupe era esta iconografía de Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol, y lo compara. Y este hombre, este sacerdote, Miguel Sánchez se llamaba, también capta que Juan Diego es el Moisés. ¿Por qué? Porque él recibe en su tilma el arca viviente de la alianza. Jesús en el vientre de María es la ley del amor. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Ahí está, en Santa María de Guadalupe, en esa humilde tilma de San Juan Diego. Por eso, este sacerdote, ya desde 1648, no les estoy diciendo nada nuevo, está comparando a Juan Diego, nada menos que con Moisés. Y si nos vamos profundizando, como Moisés libera a su pueblo, libera al pueblo elegido, recordarás, de Egipto, que representa el mal. La Virgen Santísima de Guadalupe, en todo el acontecimiento, en sus palabras, en su imagen, en todos los signos de los tiempos que rodea todo este acontecimiento, nos libera del mal. Es Jesús a través de ella, el Salvador, el Redentor, el Mesías. Tan importante este acontecimiento, como lo está comparando, nada menos que con el pueblo de Israel, también nosotros somos pueblo elegido, y no para someter a nadie, sino para servir en el amor al otro. Esta es la ley que dice el Evangelio. No es una ley de muerte, no es una ley de sometimiento a los demás, no es una ley de soberbia, no es una ley por la cual nosotros justificaríamos nuestras corruptelas, nuestros males, nuestros egoísmos, nuestros delitos, nuestros crímenes. No, es la ley de entregar tu vida a los demás, es la ley de servir a los demás, es la ley de perdonar a los demás, es la ley de tener misericordia con los demás, es la ley de amar a los demás. Por eso la palabra es tan fuerte, y si te recuerdas del evento guadalupano, cada cosa que se puede comparar con esto, y nos va dando todo un acontecimiento que viene de Dios, no puede ser, no puede ser que en el siglo XVI alguien pudiera siquiera acercarse a inventar algo semejante. No, a mí que no me vengan a decir que fueron los españoles quienes le pusieron el nombre, inventaron toda esta historia para someter a los indígenas. Significa simplemente que ignora, ignora un montón de cosas. Entre otras, fíjate cómo la Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación y tomando como ejemplo o como modelo el pueblo de Israel. Recuerda que en el pueblo de Israel no se podía ver a la cara a Dios. En ese momento los israelitas pensaban que morían. Si lo vemos en la primera lectura, cuando baja Moisés, de haber tenido este encuentro con Dios, con este resplandor, que ni siquiera a Moisés le pueden ver el rostro. Así que ver el rostro de Dios significaba morir en ese instante. Es interesante cómo los indígenas tenían algo semejante con respecto al emperador. No se podía ver al emperador a la cara, porque en ese momento los asesinaban. Así que para acercarse al emperador y hablar con él y tener un encuentro con él, se tenían que agachar, hacer tres reverencias ante el emperador. Jamás, jamás mirarlo a la cara, jamás. Tomar tierra del suelo, ponerse en los labios y entonces comunicar lo que tenían que comunicar con el emperador y al retirarse de su presencia, hacerlo sin darle la espalda. Así era el rito, era la cortesía indígena. Cuando Santa María de Guadalupe se encuentra con este humilde Masehual, lo llama por su nombre, Juanito, Juan Diego Tzin. Lo invita y lo dice de una manera preciosa. Ven, ven juntito a mí. Es el laico, Juan Diego, quien tiene el privilegio de ver el rostro de Santa María de Guadalupe. Es el laico, quien tiene el privilegio de saber, de escuchar como era el timbre de voz de María, la Madre de Dios. Es el laico, quien tiene el privilegio de saber por primera vez cuál es la misión de Santa María de Guadalupe y no es otra, sino el que nosotros podamos tener en el corazón la ley del amor de Dios. Quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Es el laico, quien tiene el privilegio por medio de esa tilma humilde, sencilla, de trabajo, de esfuerzo, de sudor, que se ha impreso el arca viviente de la alianza y a través de ella Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Es el laico. No fue, no fue el obispo. Fue el laico. A quien Santa María de Guadalupe le dice no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Esto se lo dijo al laico y a través de él a toda la iglesia. Es verdad. La imagen que es la señal le pertenecía al obispo y va para el obispo. El mensaje le pertenece al obispo y va para el obispo a hacer esa casita sagrada, templo. Pero es a través del laico. Es por medio del laico. Qué bien hizo Miguel Sánchez al entender que Juan Diego es quien nos trae precisamente la alianza del amor a través de Santa María de Guadalupe. Es el mensajero fiel, humilde, sencillo. Es el mensajero obediente, ingenuo, limpio. Es el mensajero laico, pobre, humilde que sabe entregar su amor. Y nosotros somos testigos de ello desde que sabemos de que él buscaba un médico para su tío agonizante, un sacerdote posteriormente. Y como Santa María de Guadalupe precisamente se acerca a este otro laico, Juan Bernardino, el tío anciano, y le da la salud y se entrega con su nombre completo, Santa María de Guadalupe. ¿Te das cuenta cómo es este encuentro maravilloso de Dios mismo a través del laico, a través de la iglesia? Por eso esta última frase del Evangelio de que aquellos que hacen esta voluntad de Dios participan de esta plenitud de Dios. Y para ello necesitamos ser y tener esa humildad de San Juan Diego para proclamarlo especialmente con las obras, con el testimonio de que es verdad. Dios ha elegido al ser humano para dar testimonio de lo que significa verdaderamente el amor. Liberándonos de toda idolatría, de todo mal, de toda guerra, de toda violencia. ¿Por qué crees que desde el inicio de esta misa yo estaba pidiéndole a Dios uniéndonos todos por la paz en nuestro pueblo? Ella nos entrega al verdadero Dios y Señor. Aquel que dice que no ha venido a cambiarle ni una coma a la ley, sino a darle plenitud precisamente en el amor. Finalmente te digo un testimonio muy breve, muy sencillo, pero que realmente cada vez que lo recuerdo me emociona mucho. Cuando uno visita el museo, nuestro museo aquí de Guadalupe, hay muchas obras de Santa María de Guadalupe del siglo XVII, XVIII, XIX, muchas hermosas copias de la imagen, interpretaciones, etcétera. y ahí están en el museo. Si tú has ido a otros museos donde tienen imágenes de santos, Cristo, vírgenes, etcétera, por ejemplo, el Museo del Prado en España, etcétera, tú ves a los turistas que admiran estas obras de arte, caminan, etcétera. Pero aquí yo soy testigo de ver a nuestra gente humilde, sencilla, toda la familia con su sombrero al pecho, hincados en el museo, hincados delante de una imagen del siglo XVIII y hablándole, diciéndole, a veces cosas en náhuatl, cosas en otomí, hablándole a la Virgen de Guadalupe, diciéndole cosas, persinándose ante ella. Cómo esta imagen, cómo este mensaje sigue transformando el corazón, pero se necesita ese corazón humilde, sencillo y a través de ti, a través de cada uno de nosotros elegidos para el amor, Dios puede hacer y sigue haciendo milagros. Créelo. A eso ha venido. a manifestarnos que Dios es el amor y que nosotros hemos sido elegidos para esta misión maravillosa, ir por todo el mundo y enseñar a toda criatura que Dios, a pesar de todo, te sigue amando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!